Se va de la cancha, Mario Poco le extrañarán, ¿no? Con lo poco que pareció que estuvo. Sí, de entrada no sabe, estaba en la lista, dentro de los once, pero no lo hemos visto en ningún momento del partido. Y por ahora la pizarra, dos a cero. Hay espacio para Cristiano Ronaldo. Desde ahí la diagonal. Y le pega. Pelota al palo y adentro. Pelota al palo.